El equipo de noticias de Univision El equipo de noticias de Univision El equipo de noticias de Univision Y cumplen funciones específicas en el show Como la encuesta Hicieron 30 preguntas Se consultó a organizaciones, a analistas Cuáles serían los tópicos más importantes para estas preguntas Para realmente tener una idea de Cómo va a responder esta elección El votante hispano Detrás de este gran montaje Las jornadas de investigación periodística Han sido largas Y al igual que el equipo de primer impacto Que colabora con la cobertura En Puerto Rico las urnas están pautadas para cerrar Los corresponsales en los Estados Unidos Han seguido paso a paso a los votantes hispanos Y por supuesto A los candidatos Cuando Bob Dole se lanzó a la presidencia No nos dio ni una entrevista Porque no le importaba Y en cambio ahora Los candidatos presidenciales Todos han estado hablando con nosotros en Univision Han participado en debates presidenciales Y no solo eso Sino que se han dado cuenta De que sin la prensa hispana Ellos no pueden llegar a la Casa Blanca Y eso es algo totalmente inusitado Durante un año se preparó esta transmisión Que será trascendental en la televisión hispana De los Estados Unidos Independientemente de cual sea el resultado electoral El equipo humano y técnico de la cadena Univision Ya hizo historia